Este hombre que va a convertirlo en nuestro estado con una gran cuestión, que es el mismo que entiende a los cinco veces. Por eso, por eso está aquí en este municipio de Choice, con un gran inicio. La gente de Choice aplaude a Mario López Valles. La gente de Choice le da su aplauso al próximo gobernador de Sinaloa. Por eso, por eso está aquí en este municipio de Choice.